Hola, mira el brillo de luna Ilumina recuerdos, iluminalo ya Si ahí encuentras la esencia de la felicidad Vuelta hora al ser Agosto la con el recuerdo De mi rostro ilumina De un esplendido ayer Deja que recuerdo de mi felicidad Vuelta hora al ser Y los restos de los años Se pierden con la vida Con cada luz que por el día surge Y otro sol alumbra Sonrían Tengo que ver la aurora Provención de la vida No me dejo en ti Esta noche Será un recuerdo Al amanecer Vuelta hora al ser 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 Veniria y la paz se muere en mi recuerdo. Y en la roca, solo solo en la roca, viviremos su vida, viviremos su vida. Y en tu camino será un recuerdo al amanecer. El día con el sol. Y en tu camino será un recuerdo.